¡Hola niños! ¡Buenos días! Les cuento. Hoy conoceremos la letra L. ¿Cómo suena? L. Niños, con su dedito de lector, miren, su dedito lector, vamos a hacer un punto imaginario. Así, juntito, subo, subo, bajo y vuelta. Y formamos la letra L. Nuevamente, a ver, juntos. Juntito, imaginario, subo, subo, doy la vuelta, bajo y vuelta. ¿Así? Hácelo tú ahora en tu casa. ¡Hola niños! Continuamos con la letra L. Ahora conoceremos un poema. El lagarto está llorando. Miren, tenemos dos lagartos. Dos lagartas con sus delantancitos blancos. El señor sol. Y por aquí, un anillo. Escuchemos el poema para ver qué pasa con estos personajes. El lagarto está llorando. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con sus delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay! Su anillito de plomo. ¡Ay! Su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente. Monta en su globo a los pájaros. El sol. El capitán redondo. Lleva su chaleco de raso. ¡Miren los que viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay! Cómo lloran y lloran. ¡Ay! Cómo están llorando. Ahora comentaremos el poema con unas preguntas, niños. Uno. ¿Cómo se llamaba el poema? A. El sol y el lagarto. B. El lagarto está llorando. C. Los lagartos en el bosque. Número 2. ¿Cómo están los lagartos? A. Contentos. B. Tristes. O C. Enojados. Número 3. ¿Qué usan los lagartos? Letra A. Chaleco. Letra B. Delantales. Número 4. ¿Cómo era el cielo en el poema? A. Chico. B. Grande. C. Delgado número 5. ¿Qué perdieron los lagartos? Letra A. Un collar. Letra B. Pulsera. Letra C. Anillos. Bueno, niños. Para finalizar, ahora te toca a ti en tu hogar. Vas a practicar la letra L junto con tu mamá, tu papá, tu abuelita, con quien tengas en casa. Vas a tomar el libro y vas a leer todo lo que tenga que ver con la letra L y responde las preguntas del poema El lagarto está llorando. Adiós.